La lectura del caso Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico, Bolivia-Chile, está prevista para las 9 horas boliviana del 1 de octubre. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, anunció que transmitirá el evento en el canal de Internet de la ONU. Asimismo, informó que recibirá acreditaciones de las delegaciones hasta el 27 de septiembre. En el país también se preparan algunas actividades a cómo ser vigilias. Escuchará en vigilia lo que vaya a expresar esta instancia internacional que abrigamos y estamos seguros que va a dar derechos sobre el acaso al mar a nuestro estado boliviano. Recordemos que Bolivia pide que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar porque incumplió sus compromisos históricos y ahora debe cumplir a dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva. Recalcamos que los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya son definitivos y de cumplimiento obligatorio y que eventualmente se puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para que estos no sean vulnerados. Este hecho se ha convertido en una política de estado que ha unido a todo el país. Con optimismo, con la satisfacción también hay que decirlo de que el equipo jurídico ha tenido una gran labor durante todo este tiempo con una expectativa de que podamos dar un paso certero en nuestra reivindicación marítima. Recordar que Bolivia demanda a Chile cumplir los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Océano Pacífico que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.